Aquí en Gran Miami, Aliaga. Buenas tardes, bienvenido. Esta semana, aún cuando vamos a estar hablando de lo que va a pasar a partir de hoy, pero ha sido una semana con mucha actividad para las artes escénicas y sobre todo con un impacto tremendo en la población de varios municipios con la presencia de La Colmenita. Sí, estuvimos en nuestra provincia de gira nacional a La Colmenita donde hicieron varias presentaciones en barrios vulnerables que tiene la provincia. Estuvo en la 16 de Rosalabaya Mesa. Ahí quiero que nos detengamos. En la 16 de Rosalabaya Mesa, una presentación programada para las 6 de la tarde, pero que la amenaza de lluvia era inminente, sin embargo, La Colmenita se presentó allí y al menos la lluvia y la naturaleza ayudó para que en algo más de una hora pudiera el público disfrutar de la actuación de La Colmenita de Cremata. Sí, sí. A ver, realmente estábamos preocupados por la lluvia. En ese día, pero bueno, el público se mantuvo allí. Aquello fue un mar de pueblo y La Colmenita pudo presentarse. Estuvieron también en la de Majagua, en Manzanillo. Sí, estuvieron visitando la comunidad del Taíno, en Manzanillo, y llegaron a la de Majagua a hacer gal allí de este emblemático lugar histórico. Pero además, para palpar con sus manos nuestras raíces, allí surgió nuestra revolución. Desde allí se alzó en armas Carlos Manuel de Céspedes. Y también La Colmenita visitó Campechuela. Campechuela, en la comunidad Marcial Jiménez. Estuvieron allá en el día de martes. Y ayer se presentó en el Teatro Bayamo. Tiene función única para el Teatro Bayamo, con función especial para los niños de la Casa de Amparo Filial. Importante. Importante. Todos, sí. Palmas de oro para La Colmenita, para los compañeros de Artes Escénicas, por haber traído este regalo para los niños y para la familia. La presentación de una agrupación que brinda su arte para los niños, al final se convierte para toda la familia. Porque van papá y mamá, o porque sumaron a la abuela o al abuelo, o porque va cualquier otro miembro de la familia a acompañar al niño, pero está disfrutando también de esa actividad. Creo que el Teatro Bayamo se quedó pequeño ayer. Y nos quedamos con deseos de que hubiera habido quizás una segunda presentación para aquellos que no pudieron entrar al Teatro Bayamo. Sí, así mismo fue. Aquello fue tremendo. Y tratamos de involucrar, o sea, que todo el público que estaba allí, los sentamos incluso en los pasillos, frente. Tratamos de aglomerar mucha personal allí para que pudiera disfrutar también de la actuación de La Colmenita. Y yo quiero reconocer, yo no estuve en la presentación, no vi el espectáculo, pero sí estuve en los alrededores del Teatro Bayamo. Pasé ayer por allí varias veces. Y sí quiero aplaudir el hecho de que en los alrededores del teatro, es este edificio que tenemos aquí detrás de nosotros, pues hubo ofertas gastronómicas vinculadas para los niños. Sí. Hubo opciones para la familia, o sea, que no fue solo ir al teatro y verlo, sino que en el entorno se presentaron opciones gastronómicas para los pequeños de casa. Sí, sí. No solamente en el teatro, en todas las comunidades que se presentó La Colmenita estuvo también la oferta gastronómica. Qué bueno. En todos los... Bueno, ¿qué está proponiendo Artes Escénicas para los próximos días? Sí, a ver, Artes Escénicas nuevamente tuvo que reestructurar su programación debido al duelo nacional que se... ¿Duelo oficial? Duelo oficial. Hoy y mañana, y entonces solamente vamos a estar prestando funciones sábado y domingo. La sala José Joaquín Palma está presentando a la compañía Gran Danza con el espectáculo Energía y Movimiento, sábado y domingo a las nueve de la noche. Vamos a reiterarlo, sábado y domingo, sala Teatro José Joaquín Palma, compañía Gran Danza y el espectáculo Energía y Movimiento. La sala Teatro 10 de octubre está presentando Fiesta Mágica con el Mago Ampudía, sábado y domingo, diez de la mañana. En Manzanillo, la sala Teatro Miguel Benavides está presentando La Cuca Martina, es un cuento, una versión del cuento de la Bucarachita Martina, sábado y domingo a las diez de la mañana, y el Teatro Manzanillo está presentando la agrupación danzaria Ocacandé con el espectáculo Folcloreando, sábado y domingo, nueve de la noche. Estas son las actividades que está proponiendo Artes Escénicas para los próximos días. Reitero, Yandy explicaba que la programación se reestructuró al decretarse duero oficial en nuestro país para rendirle homenaje a las víctimas del incendio en la base de supertanqueros en Matanzas. Por lo tanto, sábado y domingo, aquí en Vayamos, sala Teatro José Joaquín Palma, compañía Gran Danza, con el espectáculo Energía y Movimiento. Por lo tanto, el sábado y domingo también, en el Teatro 10 de Octubre, se presenta el espectáculo del Mago Ampudia a las diez de la mañana, y en Manzanillo, en la sala Miguel Benavides, el espectáculo La Cuca Martina a las diez de la mañana, y el Teatro Manzanillo, Ocacandé, el grupo con el espectáculo Folcloreando a las nueve de la noche. Qué bueno, gracias, Yandy, por estar con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12, y ya lo sabe el público amante de las propuestas teatrales, sábado y domingo, importantes actividades tanto en Vayamos como en Manzanillo.